El nefasto Call of Duty Vanguard y su terrible año de Warzone han destruido la lógica y el sentido que tenía el juego hasta ahora. Creo que todos estamos de acuerdo en que la historia que se nos contó tanto en Modern Warfare como en Cold War fueron grandiosas, con un inicio y finales lógicos. Aquí en Vanguard no, aquí nos han dado una tras otra ridiculez, cada vez más irreal e incoherente que ya no tiene ningún sentido tomarnos en serio a Warzone, pero nosotros no somos así. En este canal no nos quedamos con lo fácil, con las respuestas obvias y sobre todo, amamos los Call of Duty clásicos. Así que cuando en el mismo tráiler de temporada nos traen a Gabriel Rourke y Raúl Menéndez, tenemos que hablar al respecto. Así que siéntense, relájense, pónganse sus máscaras de Ghost y sus lentes de pseudo intelectuales, porque hoy vamos a ver qué hacen Menéndez y Rourke en Warzone, qué implicaciones tiene esto para el canon. Comencemos. Bien, para empezar este video y evitar confusiones, quiero que tengan algo claro, y es que Call of Duty no tiene canon. Como lo oyen, todo el mundo se pregunta las afectaciones que hay para el canon, qué es canon, qué no es canon, pero es que no se puede afectar algo que no existe, porque no hay un canon. Lo que sí se puede afectar son las historias que se nos contaron en los juegos clásicos, y eso es lo que analizaremos hoy. Empezando por el latino más querido de la saga. Para empezar tenemos que este Menéndez es muy diferente del Raúl que nosotros conocemos, este por alguna razón tiene un parche en el ojo derecho. A ver, aquí ya tenemos unos cuantos problemas, así que echemos la vista un poco para atrás. Cualquiera podría pensar que este Menéndez es el de Black Ops 4, pero recordemos que en Black Ops 4 tanto el multijugador como el modo Blackout son simulaciones que no afectan la realidad, así que no hay sentido en que este Menéndez sea alguien real. En todo caso será una virtualización de la conciencia de Menéndez que construyó Sabana Mason, algo que ya expliqué en mi cronología de Call of Duty, pero el caso es que literal y físicamente tenemos que descartar a este Menéndez, así que ahora tenemos que echar aún más para atrás, hacia el 2025 exactamente. Aquí recordemos que Menéndez perdió su ojo derecho, por lo cual tiene mucho sentido que tenga un parche en el ojo. Además, así se ve más gigachat. La cosa es que hay tres finales posibles para Menéndez según lo que vimos en Black Ops 2. En el final 1, David Mason lo asesina. En el final 2, es el mismo Menéndez quien se suicida. Y en el final 3, Menéndez sobrevive y hasta donde sabemos, se quedó en la cárcel y nunca salió. O al menos eso es lo que inferimos. Y en todo caso de que hubiera salido, ahí iba a estar David Mason para detenerlo otra vez. Así que nos estamos quedando sin opciones para saber cómo es que Menéndez está en Warzone. De momento, ninguna de las tres posibilidades que les presenté tiene cabida para el Menéndez de parche. A menos que tengamos imaginación. Piensen en esa tercera posibilidad que les mencioné. Allí les dije que hay una posibilidad de que Menéndez hubiera escapado de nuevo. Es un tipo con capacidad de hacerlo. Y recordemos la promesa que le hizo a Mason. ¿Qué tal si finalmente Menéndez sí cumplió su promesa? Sí asistió al lugar que le dijo a Mason en el año en el que se lo dijo a Mason. Y esta vez era Menéndez renovado, con parche, más despiadado que nunca. Al final Mason lo habría capturado igual. Y encerrado claramente, esta vez para siempre. Pero hay la posibilidad. Y la otra posibilidad que se me ocurre, y creo que es la más lógica, es que este Menéndez haya salido de otra línea temporal que no conocemos donde todo haya ocurrido de manera distinta. Poniéndolo en términos de Dragon Ball, una línea temporal parecida a la cuarta línea temporal, en la que, como vimos, Cell creció, acabó con Trunks y vino a la línea temporal original. Ya saben, algo muy loco. Y lo más loco es que probablemente en esta línea temporal, Menéndez acabó con todos los Mason, con Woods, con Hudson, con Weaver y con cualquiera que se le pusiera delante. No lanzaré ninguna teoría en este video, no estamos aquí para eso. Aunque si lo quieren, díganmelo en los comentarios. Sé que están deseosos de verme hacer teorías. Pero quédense con esto. Es probable que el Menéndez de Ojo Parchado venga de una línea temporal que no conocemos. Ahora bien, pasemos con el otro protagonista del video de hoy, Gabriel T. Rourke. Con Rourke tenemos un caso completamente diferente al de Raúl, ya que como nunca nos contaron bien la historia de cómo terminó Rourke, tenemos un escenario completamente abierto a la imaginación. Pero, desde ya les digo que este Rourke no viene de otro universo. Analicemos bien a este Rourke. Sí, todos sabemos que es la misma skin que aparece en Call of Duty Mobile, llamada Manhunt. Es verdad. Pero allí, esa skin no tiene ninguna historia. Así que, tenemos que darle una o relacionarla con la que ya tiene. Todos conocemos a Rourke, un gran soldado de los Marines. Dirigió a los Ghosts, le lavaron el cerebro, cazó a los Ghosts y después de una larga lucha, los derrotó, acabando con su líder y secuestrando al más valioso de sus miembros, a quien le aplicó el mismo lavado cerebral que le hicieron a él. Así quedó la mesa servida para un hipotético Call of Duty Ghosts, donde suponemos Rourke rearmó a la Federación luego del duro golpe que sufrieron perdiendo el satélite Loki y siendo derrotados en el desierto de Atacama y se preparó para combatir de nuevo contra los Estados Unidos. Recordemos lo acorralados que estaban. Y si nos ponemos realistas, me parece que ni los Ghosts ni los Estados Unidos tendrían manera de competir contra Rourke. Y menos ahora teniendo a Logan de su lado, quien si de por sí ya era un soldado sobresaliente, no sería sorprendente que con un poco de entrenamiento pudiera alcanzar o al menos acercarse al nivel de Rourke, quien recordemos ya estaba muy por encima de Logan y Hesh juntos. Sí, indudablemente Hesh también debió elevar su nivel muchísimo, motivado por la idea de rescatar a su hermano, quien le salvó la vida. Pero no creo que fuera suficiente para enfrentar a Rourke y a Logan, más despiadados que nunca. Muchos podrían pensar que Hesh podría planear rescatar a Logan y revertir el lavado cerebral, pero si eso fuera posible, ¿por qué Elias no lo intentó cuando tenía a Rourke capturado, su mejor amigo y excapitán? La única manera de derrotar a esta hipotética federación sería acabar con los líderes, con Rourke y Logan, quienes serían una clase de Darth Sidious y Darth Vader dirigiendo al imperio galáctico que sería la federación. Pero esta vez no habría un elegido de la fuerza, nadie vendría a darle equilibrio a este universo. Con Rourke como líder supremo y Logan como su ejecutor, no habría quien se lo pusiera al mal de este universo. Donde Rourke después de años de combate y después de años de eliminar a sus enemigos, no más Ghost, no más Hesh, no más Estados Unidos, ascendería al rango máximo y por eso lo vemos como lo vemos ahora, más viejo y con una boina de general. De pronto este universo no es tan malo como se los pinto, porque creo que la federación no era una tiranía absoluta. A ver, nos mostraron cómo pueden traer progreso a países que están en la auténtica mierda. Y creo que el hecho de que pensemos que un futuro donde gana la federación es malo, les muestra de que a nosotros también nos han americanizado un poquito. Pero bueno, ahí está la teoría. Y bueno amigos, eso es lo que yo creo. Yo me imagino que ya para este punto es cuando el Menéndez Richtofen que viaja por los universos reclutó a Rourke para llevarlo a Warzone. No hablaré de Seraph y de Al-Assad porque pues, a nadie le importan estos dos, pero creo que cubriendo a Rourke y a Menéndez tenemos más que suficiente en esta trama multiversal. Déjenme abajo en los comentarios sus opiniones, todas sus opiniones sobre este lío que tenemos entre manos, sobre las posibilidades y sobre las historias que les conté. Díganme si quieren que les traiga más videos de teorías, como la del Menéndez de Parche que les dije hoy, o como una que tengo rondando desde hace rato sobre Ghost que les debo hace mucho tiempo. Ya saben que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que este canal siga creciendo y ya sin más, muchas gracias por verme y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.